8.51 minutos, 9 grados 6 décimos la actual temperatura. La verdad hay mucha información, hacemos un alto en la huella como dice el gaucho para tomarnos un desayuno acá con Matilde Vide, concejal de UCR Cambiemos. ¿Cómo estás Matilde? Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días a todos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, yo te voy a ir... En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Por ahí te voy a ir interrumpiendo con algunas noticias que van llegando por temas de suspensiones, no suspensiones. Por ejemplo, acaban de informarnos que el torneo de ajedrez que se iba a realizar en Peniel, en la iglesia Peniel, se realiza normalmente. Esto creo que tiene que ver con los bonaerenses. Tiene que ver con los bonaerenses. Y no sé si te estoy poniendo en un aprieto respecto a las escuelas municipales. Muy bien, creo que se podía informar que funcionaban normalmente las escuelas municipales hoy. Así que vi que preguntaban a la escuela de teatro, así que funcionaban normalmente. Exactamente. Y te agradecemos el dato, porque este dato nos lo aporta Matilde. Insistimos, escuelas municipales funcionan con normalidad. Escuelas municipales funcionan con normalidad. Bueno, Matilde Vide, con ella hemos charlado mucho porque es una de las que inició el tema de circuitos electorales. Yo cada vez que hablemos de esto te voy a preguntar nuevamente qué son los circuitos electorales para que aquellos que todavía no están metidos en el tema sepan de qué se trata. Claro, los circuitos electorales es un proyecto para dividir a Tandil en pequeñas zonas, para que cada votante vote dentro de esa pequeña zona. Y no nos tengamos que desplazar hacia toda la ciudad. Votar cerca de casa. Votar cerca de casa, nunca un mejor resumen. Claro. Estuvimos trabajando bastante tiempo, sobre todo con el tema de los centros de votación, que ahora estamos un poco complicados con ese tema. Ajá. Lo debía hacer la semana pasada justamente la Secretaría Electoral, que es quien es encargado de implementar los circuitos electorales. ¿Qué pasó ahí? Y tenemos un tema con los centros de votación porque, bueno, por ahí disienten un poco con los criterios de que no quieren habilitar los jardines. Ajá. Por una cuestión de que se destruye mucho o el inmueble no es suficiente. Los que no quieren habilitarlos son quienes los... Y la Secretaría Electoral, claro. Sí, que es el que implementa, ¿no? Correcto. Entonces, al comentarme esto, nos pidieron que, por favor, acercáramos todos los clubes y organizaciones de Tandil y que estarían dispuestos a traer cuartos oscuros móviles. Ah, mira qué dato. Sí, así que, bueno, creo que estas elecciones vamos a tener muchos cuartos oscuros móviles en Tandil. Ajá. Acercamos un listado de todas las organizaciones que hay, desde las sociedades de fomento que cuentan con salón hasta clubes. Todas las ONG las acercamos a la Secretaría la semana pasada, para que, bueno, lo tuvieran en cuenta. Ellos hacían un relevamiento esta semana y luego informaban cuáles eran los centros de votación que finalmente iban a quedar, que no son los que nosotros decimos. O sea, que jardines no quieren. Y no, pero evidentemente no. El criterio de ellos es escuelas secundarias en primera instancia, escuelas primarias, organizaciones ONGs, y luego de todo eso, jardines. Y ustedes han tenido que salir a buscar, digamos, cosas que por ahí no tenían previsto, pero por ahí que están viendo, no sé, con buenos ojos. Claro, claro, sí, sí. Nosotros, la mayoría de los clubes, no los habíamos tenido en cuenta, por una cuestión de que se necesita traer, ¿no?, la infraestructura electoral en un club que tiene un salón grande, si bien tiene disponibilidad, los cuartos oscuros armados nos imaginábamos que era un gasto nuevo que uno capaz que no podría, ¿no?, solventarlo. Entonces, frente a esto dijimos, bueno, los jardines todos creemos que tienen aulas, porque los cuartos oscuros ya están listos. Correcto. Ese fue nuestro razonamiento, ¿no? Pero bueno, evidentemente, la Secretaría Electoral prefiere cuidar un poco más a los jardines y traer los cuartos oscuros móviles, que son pequeñas casitas de plástico. No sabía que existían esos. Sí, esos son muchas capitales. Ajá. Así que preferían traerlos. ¿Y dónde se ubican? Y se ubican a lo largo del, ¿cómo se llama, un zoom? En los zoom de los establecimientos. Exacto, en las canchas de básquet, en las canchas de clubes, ubican un cuarto oscuro al lado del otro y las mesas de acreditación de votantes adelante. ¿Sabés más o menos cuántas mesas estarían faltando? Y a esta altura no, porque depende qué cosas coinciden con la Secretaría Electoral, ¿no? Correcto. De todas maneras, ellos dicen, si no hay otra opción, se utiliza el jardín. En el peor de los casos, se va a utilizar el jardín, pero no sería la prioridad. Correcto. Así que esta semana vamos a tener, recién que me estaban preguntando por ahí, muchos partidos políticos, si ya tenemos los centros de votación. No. Aprovecho para informar que no, que todavía no los tenemos, que recién esta semana los vamos a tener, sobre el final de la semana. La Secretaría nos va a enviar todo el estado de los centros de votación y ahí recién voy a poder circularlos para que todos tengan ahí. Bien. Final de la semana. Final de la semana, sí. Bien. El viernes de esta semana. Bien, bien. Esperemoslo por ahí para principios de la otra, porque encima semana corta. Exacto. Y para todos los ciudadanos, comentarles que sí, que efectivamente igual vamos a tener circuitos electorales este año, igual vamos a votar cerca de casa, independientemente de cuál sea el lugar, si va a ser el club, la sociedad de fomento o la escuela, igual lo vamos a tener. Y el padrón definitivo recién se publicó en julio, así que recién ahí vamos a saber bien dónde votamos. En julio el definitivo. Acá hay algunas preguntas que, bueno, algunas se podrán responder, otras no. Se pregúntenle a Matilde qué padrón usaron para cargar datos. Bueno, eso no lo hacen acá en Tandil. Yo aparezco con el domicilio de hace 20 años, luego de haber hecho cambio de domicilio y renovación, cuando pasamos al documento tarjeta. Por lo tanto, ¿dónde votaré? Bueno, tendrías que haber hecho el reclamo. Tendrías que haber hecho el reclamo. Creo que ahora ya está esa... Ahora ya está, claro, Figuras. Igual si sabes que figuraba con la dirección de 20 años, capaz que ya hizo, ¿no? Es decir, de gestión y se fijó en el padrón provisorio, ¿no? Bien. Yo digo lo mismo de siempre. Nosotros antes no nos fijábamos qué datos figuraba del padrón nuestro, ¿no? No sabíamos que si figurábamos como estudiantes, como profesionales, como trabajadores, qué domicilio teníamos, no nos fijábamos nada de eso, porque no tenía ningún tipo de incidencia en las elecciones. Hoy en día, hemos corroborado muchos padrones y hasta ahora vemos que está cargado el padrón anterior. ¿Qué quiere decir? Que todos los cambios que el padrón anterior no tenía, no los tiene esto. Claro. Y es muy factible que si cambiaste el domicilio hace poco y si estuvieras figurando el de hace 20 años, es factible que en la última elección también figuraba el domicilio de hace 20 años. Con lo cual uno no corroboraba, ¿no? Decía, presidente, ¿no se me muestra? ¿Cuál es la elección? Claro. Ahora sí va a ser importante. Ahora sí. Sí, ahora define el domicilio. Por eso era importante que cuando se publicó el padrón provisorio allá antes de mayo, nosotros no fijáramos cuál era el domicilio nuestro y si no era el correcto, hacer el de plano. Hoy, lamentablemente, ya está, ¿sí? Sí, vamos a votar cerca del domicilio que figura en Deney. Correcto. Cerca de ese domicilio. Bien. Vamos a hacer una pausa. Hoy, bueno, el programa está cruzado por el viento, si se me permite el término. Por favor. Está viento cruzado. Concejal UCR, cambiemos una de las impulsoras de los circuitos electorales que significa que vamos a poder votar más cerca de casa. Te pido que reiteremos, si te parece, Matilde, lo que decías al principio respecto a que, a ver, todavía no están todos los lugares de votación. Claro, por ahí tenían varias consultas, ¿no?, respecto de los lugares de votación, los centros de votación o escuelas donde vamos a votar. Tuve algunas consultas en Facebook, algunos llamados. Bueno, contarles que todavía no tenemos los lugares de votación de Tandil. No se sabe, estamos ahí analizando, estamos, no, en realidad están analizando el criterio, ¿no?, con el cual van a designar los lugares donde vamos a votar. La Secretaría Electoral está viendo si prioriza a los jardines o a los clubes u ONGs. Nosotros, como municipio, como interventores dentro del proyecto, le propusimos todos los lugares que hay disponibles en Tandil, ¿no?, todas las instituciones, los clubes, las ONGs, las sociedades de fomento, todo eso le propusimos y ellos evaluarán y van a decidir, supuestamente, sobre finales de esta semana, nos estaban pasando el listado definitivo de los centros de votación que una vez que los tengamos, los vamos a difundir a través de la página y cualquiera, ya la gente que me contactó para pasárselos, por supuesto, que se los voy a pasar y los vamos a publicar en la página para que todos sepan cuáles son los centros de votación porque no son los que nosotros habíamos propuesto en el inicio del proyecto, ¿no? Así que, bueno, quedará a criterio y evaluación de la Secretaría Electoral que es quien tiene que implementar el proyecto de circuitos electorales. Matilde, te cambio de tema. Hay otra cuestión importante que se está trabajando desde el Consejo que tiene que ver con energía sustentable, algo que no solamente está de moda, sino que es muy necesario. Y la verdad que es, para mí, es uno de los proyectos que más nos costó trabajar porque no había muchos antecedentes en Tandil y en la provincia de Buenos Aires. Teníamos algunos municipios que lo habían hecho de manera muy escueta, bastante declamativa, dijera, no sin ánimo de criticar, sino porque uno va avanzando a medida que va pudiendo. Pero, bueno, trabajamos finalmente en un proyecto que presentamos el año pasado y que lo hemos trabajado mucho en la Comisión de Gustavo Ballén, en la Comisión de Producción del Consejo Deliberante, para darle forma y lograr lo que hemos logrado hoy. Básicamente, digo que el proyecto consta de dos cosas importantes, entre otras para ahí menores. Pero una es que vamos a obligar al municipio de Tandil a que sea eficiente energéticamente y a que produzca en el largo plazo energías renovables. ¿Cómo? Obligándolos a que todas las construcciones nuevas tienen que cumplir determinados parámetros de deficiencia energética, como la oposición al sol, como los vidrios, la energía LED, que tiene que ser, a través de todo el edificio que se construya nuevo. Todo aquel que sea alquilado, este tiene que tener energía LED. Y de acá al 2023, y de manera escalonada, va a tener que ir produciendo energías renovables para abastecer su propio uso. Ahí se me escapó lo último que decías. ¿Eso es lo que son empresas, comercios? No, no, no. Eso es el propio municipio. El propio municipio. Va a tener que producir energías renovables para abastecer su propio uso de energía. Entiendo. Eso es lo que obligamos al municipio. Y por otro lado, en la realidad del proyecto, obligamos a que aquellas construcciones nuevas en Tandil, de edificios en altura, o de complejos de vivienda de más de 5 unidades, deberán también producir energías renovables para abastecer los servicios comunes, el que nosotros llamamos el pasillo, lo que después nos cobran a los inclinos como extensos. Correcto. Así que, bueno, esas son las dos obligaciones que nosotros establecemos, entre otras cosas, como campañas de promoción de cómo utilizar la energía de manera eficiente, ¿no? Charlas en las escuelas de las energías renovables, cómo se produce en la variedad que hay. Hoy en día hay muchísima tecnología, muchísimas cosas. Uno se queda por ahí en el molino de viento y en la pantalla solar, pero hay miles de maneras de producir energías renovables. Así que hay una cuestión técnica que nosotros teníamos dentro del proyecto, que es que la parte de obligación a los edificios en altura era cuál era la inversión que los edificios debieran hacer, que es del 0,01%, y pensemos que estamos obligando a aquella pequeña parte de la población que ya va a hacer una inversión, no que ya va a disponer de un dinero para hacer una inversión. Así que, bueno, eso dejarlo en claro. La otra cosa es que no va a ser la única política. Esto tiene que ser el punto inicial que el gobierno comience a concretar algunas cosas. ¿Cuándo, digamos, se aprueba? ¿No hay fecha todavía? Lo importante para que se aprobara el proyecto era un dictamen de la usina, diciendo que esos edificios que nosotros estábamos obligando y el municipio iban a poder inyectar en la red, no lo que tengan como excedente, y ese dictamen está ya dentro del expediente. Y la otra cosa que tenía que cumplir el proyecto es que la comisión del código de edificación, porque sería una modificación, no del código de edificación, también fuera favorable por parte de esa comisión, y eso ya está. Así que esta semana, en la comisión de Gustavo Ballén, lo discutiremos y veremos qué sale para la próxima sesión. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia. Una muy buena noticia. Daniel López manda un gran saludo a Matilde Vida, agradece la visita de unos sábados atrás, dice, bueno, en lo que tiene que ver con construcción en madera, construcción sustentable, que están trabajando mucho, bueno, y agradece particularmente... El aspecto de este proyecto es que nosotros pensamos que una vez que saliera el proyecto, que iba a ser esta obligación, también tenemos que pensar que va a surgir nueva fuente laboral, y que esa fuente laboral tenía que estar capacitada, así que lo primero que pensamos fue en el centro de formación profesional, que está Daniel López a cargo, y nos acercamos a trabajar con él, y enseguida se pusieron a disposición, él, Jorge, Magalí, muy a disposición para poder implementar, y ya están haciendo un curso de formación en energías renovables para todos los electricistas domiciliarios y de obra, para que sepan cómo instalar y mantener todo este equipamiento. Correcto. Matilde, muchas gracias. Gracias, gracias porque, nada, te has venido, hemos charlado y te hemos ido interrumpiendo constantemente. Antes de irte, y relacionado con el clima, habíamos dicho, mejor dicho, Matilde había traído la información de que había actividad escolar, había clases en las escuelas municipales. ¿Y lo último que tenés de esto? Sí, que por ahí algunas instituciones infantiles, como por ejemplo Cocomiel es el caso, los docentes se presentaron, los niños no fueron a clases, y entonces fue dada la orden de que los docentes se retiren. Bien, bien, bien. Cocomiel permanece cerrada, dado que los niños decidieron no asistir a clases, perfecto. No parece correcto. Bien, así que ahí está la información completita también en ese sentido. Pero en las escuelas municipales hay actividad, así que tengan en cuenta eso. Bien, gracias, Guillermina, por la información. Y un mensajito, hoy es el cumpleaños de Leandro Müller, de Ariel Lopano, que también lo encuentro siempre en el bloque, así que un beso para los dos. Bueno, feliz, nos sumamos nosotros también, nos sumamos. Muchas gracias, Matilde. Gracias a ustedes siempre por la invitación y por invitar a contarme a la comunidad. Por favor. Usted, gracias. Matilde Vire, charlando con nosotros. Ustedes en este bloque no lo escucharon. Arroba.